muy buenas noches mi gente bella hermosa chula de preciosa un saludito y bendiciones para cada uno de ustedes y estamos en un vídeo más verdad aquí en nuestro canal verdad miren ahorita todavía estoy picando de chmol verdad porque ya no casi casi estábamos por terminar vamos y le hablan aquí a mi hombre y dicen ya vamos a llegar por ahí dije yo bueno mi mundo dije yo trabajo es trabajo y 20 venta 10 así de que seguía haciendo estoy estoy haciendo más chmol porque ya se nos había acabado gracias a dios la tarde estuvo súper bendecida y pues y bien bendecida miren el pobre gordo no hombre cheles y así hombre le ha sudado el hui 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 toda la tarde desde que estaba ahí y por cierto muchas para mañana van a ver tacos de birria ojalá que se vea bien que no se vaya a ver así como mal porque no me gustaría que vieran a la mitad de la calle de mire concorda la franjita de solan si va pero ya a la hora de ver el vídeo si se ve normal o no pues por acá también estamos haciendo lo que es birria y rio ya miren tacos de birria para el día de mañana si dios no lo permite y los presta la vida verdad voy a ponerlo acá porque aquí se ve muchísimo mejor para allá o sea no miramos más bonito de lo que ya somos y la verdad es que estábamos por decirnos ya estábamos casi por cerrar pero mira bueno mi modo todas las chanquetas pero de repente me llamó un amigo y me dice mira yo voy para allá y he viajado bastante y necesito cenar me dice necesito unos burritos yo no saco de los que están haciendo ustedes así que bueno hay que ver los vídeos también al cliente es lo que pida así que pues aquí lo estamos esperando ya y hacer un poquito más bien y después de paso aprovecho y también a hacer unas cositas que necesito de cosas porque estoy haciendo el papel y pues ya mañana comienza con los frijoles ya mañana es mediación de semana ya mañana y pues esta semana nos la hemos agarrado corrientísima y la verdad sí que los días pasan volando ni enciente la verdad con los trabajos sí la verdad que sí miren ahora no nos ha alcanzado el día la verdad no nos pasa el día así porque tantas cosas que se hacen que vuelan es bien pero es bonito la verdad no siente el día uno así sí la verdad que sí pero ya cuando uno va a agarrar la camita mucho ah sí, vos lo sientes uno que toca la almohadita aún este se siente rico porque miren anoche yo me acosté como a las 10 que ya no dormimos una 10 pero yo sentí que el hija de tu casa no cae en la mañana en la mañana ya no levantaba ni que levantarme quería en la mañana nada más que estaba que unas pringuitas tan ricas sí que está como atemporalado el clima hoy todo el día está bastante bien está bien en tu morado a ver no le cuadra morado los ojos por no dormir no le cuadra ah no te cuadra así amor más no, como eso está entumorado el día de hoy todo el día estuvo entumorado a ver van a creer pena en la edad que estuvo entumorado y pues para que vean que no es mentira y le vamos a enfocar a las personas cuando ya lo estemos haciendo verdad para que tal vez no, 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 no son penosos ah bien, aquí el no creo yo que ya le dice que te grabamos no, como no lo vamos a grabar, no, como no lo vamos a grabar no, como no lo vamos a enfocar pero estamos haciendo el chimolito rico con paciencia para que ellos para que les quede rico me entienden Méndez me entienden Méndez sí, claro pues no está entumorado todo el día no bueno, para los amigos mexicanos pues ya saben que la vive pues no es algo que se haga de un momento a otro sino que es un proceso depende de la cantidad ajá, igual que la soprepasta de hoy o que es eso que la soprepasta la cantidad se cueste bastante tiempo porque es bien salita de carne pero está quedando juguita porque ya tiene más de dos horas y tú sale la placa en el juego más de dos horas y media tiene ya sí y no está quedando y no está quedando y no está quedando y no está quedando pues sí, mi gente se veía hermosa y como siempre el señorito olvido no está quedando de las suyas ay ay, está esperando hasta la hora que nos vaya porque él es el único que nos espera hasta la hora y en la mañana que si yo no me lo quiero traer él empieza a llevar la babosa miren hoy me he pegado unas enchiladas en las manos que cuelos por esto si, fíjense que un día de estos me voy a poner guantes mejor porque con guantes uno se toca la cara después y no no pasa nada en cambio así sí no pasa nada no pasa nada a mí me gusta lo que hecha el papelillo ah, sí cuando está cocinando gente, bien rico qué rico miren me voy a poner limones también para las micheladas ahora nos dieron peor y lo peor que ni los quisieron cobran no te regalaron me pree me pree no ni los quisieron cobran no te regalaron sí tengo un amigo que tiene una limonera pero chulada limonera quizás son como unas dos o tres manzanas quizás y cada vez que yo le digo mire, vendame unos 100 unos 200 ah, venga a traerlo no, la amistad es muy bonita la verdad que yo siempre he dicho que vale más un amigo quizás que 100 dólares en la bolsa porque de muchas amistades que yo tengo la verdad a veces me ha sorprendido de que como dicen que vale muchísimo la amistad en el caso de él por lo menos ya varias veces que yo le he dicho a veces esta pena me da pero no y la verdad es bonito la amistad es algo muy bonito cuesta verdad porque si cuesta realmente hay amigos que sean realmente un poco de verdad porque de confianza y uno puede tener esa incluso esa bondad con las personas porque hay veces que dicen el amigo cuando te volteen te comen el hui hui así no pero haya de cada quien va eso es el mundo de cada quien como hay en cada cabeza es un mundo pues pero si me ha sorprendido a veces de muchas personas que he conocido yo en mi trayecto de mi vida he conocido personas de buen corazón tiene una amistad muy muy transparente y limpia y las amistades así pues son muy bonitas la verdad a ver no me le pongo a ver no me le pongo a ver las puentes le damos wow vamos a trele 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 y que va a ser a quedar así es que pues aquí terminando lo que es el día el día a día o más miércoles concluyendo ya el día a día miren bueno les decían que nosotros cerramos y yo solo por eso veníamos a grabar el equipo ya son casi las ocho la noche y nos acupe seguimos aquí en espera de los clientes que vienen verdad que pues nosotros ya estábamos ya casi por tirada la toalla porque estábamos cansados de repente me llame y me dice vamos en camino para ustedes entonces cuando alguien se toma la dedicación y el tiempo pues de venir y visitarlo aún así como los secretarios que han venido hoy estos días pues la verdad que ha sido muy grato por escribirlos acá es algo muy bonito de ver el esfuerzo que hace una persona a veces por llegar al lugar y venir a conocer a las personas de los elencos de los carnes de aquí de la zona y visitarnos a nosotros pues ahí visitan varios canales más cuando vienen verdad y es bonito compartir con ellos miren esta es salsita la que nos dieron aquel día allá al búfalo por eso es de la igual que nos dieron en el como es en el campesano y compramos unas alitas ese día y entonces le digo que salsa más rica le digo y miren ahora me sorprendió porque de repente me presta salsa y le la pruebo y le digo pero esta es la que nos dieron allá igualita así se hace pero no me quiere enseñar es que es un secreto el secreto más grande que guarda son las salsas esta más que todo ay si este también este es un secreto mágico ve te lo voy a enseñar este es un secreto mágico que guarda dublas miren un secreto de sus pecados a ver si esa salsa bien arregladita le da un toque tan diferente a los burritos un poquito allá los tacos si la verdad que si eso es lo que andamos tratando como les comentábamos en el otro video pues es de de darles un poquito a conocer también aquí a algunas personas que varía un poquito el sabor exacto ajá hijo mío que pasa ajá aquí está mi hijo perdido miren ajá estás perdido él hace poco resucitó por aquí y me dijo yo soy hijo suyo y me dijo a ver es que este es como de esas de esas personas que dicen es tu papá y es tu papá y es que no lo sea yo tengo yo tengo dos papás y me dicen un amigo un niñito por ahí de verdad si tengo pero lo más lo que tenga dos mamás es que se va a llevar a la tumba yo ya lo vi así es de que no a veces cada vez en varios lugares que yo estuve trabajando como lo que es el ámbito de la cocina siempre hay un cocinero que tiene un toquecito especial siempre verdad y yo le preguntaba a un amigo mira le decía yo y lo que le ponen a tal cosa la comida y me decía lo que pasa es que si te digo me gustaría compartirme las recetas me gusta cómo preparar eso y pasó un buen tiempo y hay muchas personas que son así como les voy a contar en secreto hasta ahora fíjense que cuando vino a trabajar por primera vez acá este alguien le dijo a que me vendiera la receta y que no me regalara la receta de los tacos y me dice si me dice que la vendiera yo quería yo me dije que yo se la vendiera a usted me pero no yo como me gusta enseñar me dijo de yo aquí tengo la receta y si le gusta para aprender wow le dije yo que barbaridades y así y no es mentira fíjense aquí cualquier persona que trabaje en taquería le gusta vender la receta de lo que ellos hacen o lo que han aprendido algo así no sé pero dicen la receta y yo imagino que la receta es así como como su secreto ahorita va a veces el toque principal a las carnes pues hay una gran variedad de cosas porque la carne lo principal es saber prepararla con los ingredientes adecuados y que la carne pues no no quede insípida por así decirlo porque hay lugares que la carne quizás así como la compra y la pica y así nada más la hacen en la plancha pero al agregarle toquecitos especiales a las carnes quedan con un sabor diferente agregarle toquecitos secretos para el sabor a la carne nosotros hemos hecho varias recetas así en frente de ustedes incluso hemos hecho también este a las pizzas a las nachos sí, han hecho algunas, han hecho algunas pero siempre hay un secretito porque las salsitas no se hacen así de ustedes que no dista yo como aquel era mía la receta no, pero si la verdad al se haber preparado una de las cosas es bueno y lo otro verdad que es lo higiénico también así es, así es de que en delante vamos a vender la receta jajaja 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 no, no, eso alguien lo va a averiguar al rato ah sí, eso sí es cierto sí, este, pues la verdad es muy bonito a mi lo que es el tema de la cocina a mí me encantaba desde niño porque desde niño pues me gustó siempre me gustaba, incluso mi mamá a mi corta edad de que de 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 8 años me dejaban a mi me gustó me gustó me gustó así es de que nos vamos a ir a una pausa pues nos pidieron unos famosos machos y nos pidieron tortas y burritos pero, si no lo vamos a empujar no dejen que se vayan a enojar hehehe 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 non no que gente jajaja y 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